Muy buenos días y nos da una ligera tregua porque esperamos una subida generalizada de las temperaturas y ya las nevadas se quedarán en Pirineos, en Cotas, por encima de los 2.000 metros. Las precipitaciones hoy serán persistentes en la comunidad gallega y de cara a la tarde podrían extenderse al Principado de Asturias y al norte de Castilla y León. Más sol el que esperamos en el este y sur peninsular y en ambos archipiélagos. A esta hora los termómetros en Acoruña ya están alcanzando los 14 grados con 10 grados que se quedan en San Sebastián, 5 en la capital, 6 en Sevilla y a orillas del Mediterráneo ya rondando los 12. Buenos días, efectivamente, hoy el frío nos da una ligera tregua porque sumaremos grados en los termómetros de prácticamente todo el país y las nevadas ya ni las esperamos. Cielos bastante cubiertos en la meseta norte, pero esa nubosidad será poco activa a excepción de esas lluvias persistentes que sí esperamos en la región gallega y que de cara a la tarde podrían extenderse al norte de Castilla y León y del Principado de Asturias. Eso sí, en la segunda mitad del día serán persistentes e intensas en el suroeste de Acoruña y en las rías bajas de Pontevedra. Se pueden llegar hasta acumular 40 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. También tendremos una situación bastante revuelta, situación marítima en las costas del norte peninsular donde el oleaje podría alcanzar incluso los 5 metros de altura en momentos puntuales. Cielos más despejados, cuanto más al sur y al este peninsular y mucho sol también, el que esperamos en ambos archipiélagos. En cuanto a las heladas, hemos amanecido con temperaturas mínimas más altas que en días anteriores. Nos cuesta encontrar hoy esas heladas y las que tenemos son menos intensas que las que se registraron ayer donde en puntos, por ejemplo, de Girona o Lleida se alcanzaron los 9 grados bajo cero. Hoy se quedan con mínimas de un grado en negativo. Las heladas hoy se concentran en puntos de Pirineos también en el sur del sistema ibérico y en el oeste del sistema central. Ya para mañana tendremos una situación prácticamente calcada. El frío intenso nos volverá a dar un ligero respiro en las temperaturas de primera hora. Ya a estas horas se registran en los termómetros, por ejemplo, a La Coruña, esos 14 grados, 5 grados en la capital, 2 en Teruel, a orillas del Mediterráneo. Se están marcando a esta hora los 12 grados y también 6 en Sevilla. Por la tarde sumaremos grados de manera paulatina en los termómetros. Esa subida más notable de entre 6 a 7 grados se experimentará en puntos de Aragón, también de Navarra y noroeste de Castilla-La Mancha. Dentro de 34 días llega la primavera, pero en las temperaturas de hoy, como ven, ya tenemos un adelanto. En las comunidades del Cantábrico se rondarán los 20 grados y superaremos un día más los 20 grados en Valencia, Murcia, Málaga, Córdoba o las Canarias. Todo esto a mediodía, con 15 se quedará la capital y 15 grados también en Pamplona. Ahora les dejo con los espectaculares paisajes que nos ha dejado la nieve caída estos días. Buenos días, eso es. Quedan aún 34 días para que entre la primavera, pero sí, hoy tenemos un pequeño adelanto porque subirán las temperaturas en prácticamente todo el país. Las precipitaciones más persistentes se van a localizar hoy en la comunidad gallega y de cara a la tarde podrían extenderse al Principado de Asturias y también al norte de Castilla y León. Más sol el que esperamos en el este y sur peninsular y en ambos archipiélagos. Continuamos superando los 20 grados en la comunidad valenciana, Murcia, Málaga o Canarias, pero es que los termómetros a orillas del Cantábrico también rondarán esos 20 grados al mediodía. Gracias.